a ver, voy a hacer que todo esté bien, ¿me escuchan bien? Vale, bueno María, si estás y me confirmas que me escuchas bien, que tengo un día, ay, se me ve bien, muy bien, claro, es que ahora estoy viendo, claro que me, genial, me escuchas también, ole, vale, genial, sí, bueno, veo que me saltan lo de la clase de yoga, de los team labs, pero bueno, esto ya, que yo soy aquí principiante total, ya iremos bien, iré mejorando, eso, sí, porque me saltó lo de la clase de yoga, pero bueno, nada, luego me había escrito Mauri, pues hola Mauri, no sé si andas por ahí, pero bueno, pues gracias por pasarte, y también vi que tengo un nuevo servidor de ayer, que es Metlalala, pues nada, muchas gracias por, por seguirme, por la confianza, ¿no? A ojos cerrados. Muy bien, pues, bueno, hice el primer directo de cocina, yo cocino, bueno, en la presentación lo explicaba un poco, lo que pasa es que al, no se me grabó, no se quedó grabado el vídeo de la cocina, cocina, pero básicamente cocino con vegetales, ¿vale? No es mi dieta 100% vegetariana, pero es cierto que, como explicaba, en la presentación del canal no me gusta manipular, ¿no? Mucho cuando cocino no me gusta manipular los, bueno, carne, ¿vale? O pescado. Entonces, bueno, y básicamente eso me gusta, no soy cocinera profesional, pero es cierto que llego con los últimos 15 años investigando sobre la buena alimentación, ¿no? Y una manera de comer que no quite, no comer sano y que no quite, ¿no? El sabor, ¿no? Lo rico, ¿no? Que es comer, pero bueno, hoy en día ya se sabe bastante que lo de comer sano no quiere decir comer sin sabor, ¿vale? Hoy en día realmente se encuentran mil recetas muy sanas y realmente muy ricas, ¿vale? Entonces, hoy yo lo que voy a cocinar es, he decidido empezar con una de mis hortalizas favoritas, que me encanta, que es la calabaza, que además se encuentra realmente todo el año y tiene, bueno, luego hablaremos quizás un poquito de las propiedades de la calabaza. Ahora ya la ponemos a cocinar, si no, igual se me escapa, ¿no? El tiempo. Lo que sí me encanta porque se puede cocinar, hay muchos platos que se pueden cocinar salados con calabaza, pero también muchos postres, ¿no? Que se pueden hacer con la calabaza. Entonces, por eso que es un alimento, pues, que me gusta mucho, ¿vale? Utilizar, es muy versátil en la cocina, es bastante rápido de cocinar en todas sus versiones, así que, bueno, hoy quería empezar con esto, con algo que me encuentro, ¿no? En mi zona, ¿no? De confort, que es la calabaza, porque lo del tuit es todo nuevo para mí. Así que, bueno, bueno, vamos a empezar. Bueno, la calabaza, por supuesto, ahora mismo está cruda, entonces yo lo que vamos a hacer es pelarla. Esta es una calabaza típica, yo estoy actualmente viviendo en Tenerife, en Canarias, entonces es una calabaza que, pues, además que me gusta porque la cultivan aquí. Y, pues, eso, nada, vamos a cortar. A ver si, los que me estáis escuchando, si está María por ahí, me cuenta si hace mucho ruido cuando corto, ¿sabes? Que no sea un ruido que moleste ahí al otro lado. Esto típico de golpear, ¿no? Yo voy haciendo pruebas, ¿no? De sonido, de todo, porque realmente todo esto del tuit me ha pillado muy, muy, muy nueva. Pero, amiga, me encanta poder compartir. Uy, perdona, perdona. No quise la música. Espero que no me haya tapado. Perfecto. Un ruido integrado en el ambiente. Vale. Vale, lo de un ruido integrado en el ambiente, ya me explicarás lo que quiere decir, porque es un poco técnico, pero bueno, entiendo yo que la cosa está yendo bien, ¿vale? Además de la calabaza, me encanta, ¿por qué? Porque se puede usar todo realmente de la calabaza, ¿vale? Desde la cáscara hasta las semillas. Yo la cáscara, realmente yo lo que comparto, bueno, con mi familia o mis amigas, mis amigos, es realmente lo que yo ya he investigado, ¿vale? Lo que ya he comido, lo que ya he cocinado. La cáscara yo nunca la he deshidratado y no me la he comido, pero sé que también se come. He visto, sé de gente que sí que la deshidrata y luego la come. Entonces, me encanta porque cero, cero, o sea, no se tira nada, ¿no? Porque también uno de mis objetivos aquí de compartir con vosotras y con vosotros es realmente lo de no tirar comida, ¿no? Porque es que se tira el año, ahora no me sé los datos, pero se tira una cantidad de comida impresionante, ¿vale? Entonces eso, la calabaza pues es uno de esos alimentos que además me gusta porque no se tira nada, ¿vale? Se puede comer toda. Ahora, eso, repito, lo de la cáscara no sé muy bien cómo... No sé qué ha pasado. No entiendo lo que ha pasado con... No sé qué ha pasado. Bueno, veo la None 2024 que me sigue, pues muchas gracias por la confianza también, o a ojos cerrados porque soy súper nueva por aquí. No sé bien lo que ha pasado, pero bueno, espero que no haya pasado nada. Que ande por ahí la muchacha. Bueno, yo sigo con mi corte de calabaza, ¿vale? Entonces, realmente no le quito nada. Esta solo tiene un par de eso, de semillas, ¿vale? Entonces lo único que le quito, porque yo las semillas las consumo, pero sí que las compro ya exicadas, ¿vale? Porque no, básicamente no exico yo, no las deshidrato yo, ¿vale? Porque luego se pueden tostar. Bueno, luego hablamos también de esto. ¿Vale? Entonces, calabaza. Pues, repito, yo como no soy cocinera profesional, es decir, yo la corto como sé y como puedo, ¿vale? He aprendido algo con amigas y amigos que son cocineros, porque he trabajado durante siete años en una cafetería donde cocinábamos. Los cocinaban. Yo alguna vez me ha tocado cocinar porque el cocinero a lo mejor se puso enfermo, entonces yo tuve que sustituirlo y hice lo mejor que pude. Pero sí que con ellos, mirándolos, he aprendido mucho. ¿Vale? Entonces, esta, yo la voy cortando así. Intento no cortarla muy, muy pequeña porque aparte se cocina muy rápido. ¿Vale? Y la haré, hay dos maneras, ¿vale? Para hacer esta sopa, esta crema, porque no es una sopa. Esta crema de calabaza thai, ¿vale? O bien, la calabaza se puede poner al horno, ¿vale? Y la aliñáis como queréis, ¿vale? Con un poquito, bueno, las especias que os gustan. Bueno, yo siendo que luego vamos a añadir leche de coco, mantequilla de cacahuete, yo sí que a la hora de cocinarla, a mí me encantan las especias, pero ahora yo la cocinaría muy neutra, ¿vale? Si es al horno, con un poquito de aceite de oliva y ya está, una pizquita de sal, nada más. Pero yo hoy lo que voy a hacer, también porque es mi primer directo, me quise un poco facilitar las cosas, ¿vale? La voy a hacer hervida, ¿vale? También porque hay otro motivo, porque al hacerla hervida, luego yo usaré parte del agua de la cocción para luego triturarla. Entonces, luego esto nos lo comeremos. Entonces, es como que el agua mantiene las propiedades de la calabaza y entonces luego nos las comemos. Entonces, me gusta también que no pierda propiedades, ¿vale? La calabaza en este caso. Entonces, al hacerla hervida, luego al triturar, pues las propiedades se quedan ahí en la crema y no las perdemos. Bien, vale. Entonces, aquí voy a coger una olla que tengo por aquí. Vale. Bueno, esta realmente es una olla un poco, bueno, quizás un poco grande, pero no pasa nada. Entonces, bueno, realmente esto, si tenéis poco tiempo, la podéis directamente poner dentro y añadir agua, ¿vale? Como hoy tenemos tiempo, porque el directo, pues realmente puede durar lo que dure, ¿vale? Yo he puesto que durará un par de horitas. Entonces, nos da tiempo repasarla un poquito así como la olla antes de ponerle el agua, así que agarra un poquito más de sabor. Yo le pongo el ajo, ¿vale? Que es un alimento que le pongo, de hecho, le pongo dos. Si consigo sacarlo, le pongo dos. Vale. Dos gajitos de, gajitos, ¿no? ¿Se dice? De ajo. Vale. Bueno, yo es que llevo muchos años. Hola, Dakota. Qué bien, muchas gracias por venir también al directo. Espero que se me escuche bien. Porque ayer cerré la clase de yoga, ¿no? Es que yo luego vi el video y les parecía bastante bien. Hola, Zuleo79. También gracias por pasarte, por el apoyo incondicional. Y, bueno, los que me conocen, gracias por estar. Y los que pasan por aquí y no me conocen, pues, gracias porque, bueno, es confiar un poco, ¿no? A ver qué hace esta, ¿no? Por ahí. Y me decía, ah, que ayer, sí, es que tengo que mejorar cositas de ruido del micrófono. Claro, es que aquí, entre que lo hacemos, como dice María, todos locos, y que soy novata total, que pensad que llevaba un montón de años desconectada de, perdón, es que miro allá, porque tengo el ordenador ahí, pero la cámara está ahí. Pero esto, eso, llevaba muchos años desconectada de lo que es la tecnología, ¿no? Porque, bueno, pues, me dedicaba a otra cosa y lo de la tecnología, lo justo, ¿no? Lo usaba, el Canva, quizás, para hacer alguna, algún cartel, para hacer talleres de yoga o de más sobre maternidad, pero realmente, pues, lo que es tecnología, tecnología, pues, estaba bastante desconectada. Y ahora, pues, nada, esto, claro, del Twitch parece solamente ponerse delante de la cámara, pero es que no es así. Hay un montón de cosas atrás que si tienes pasta, pues, te lo hace alguien, y si no tienes pasta, pues, tienes que aprender sola, que es lo que estoy haciendo yo, ¿no? Gracias a la ayuda de María, que me ha ayudado un montón. Bueno, vale, yo estoy echando un chorrito de, sí, no excesivamente generoso, pero un chorrito de aceite de oliva a la olla. El fuego, pues, medio, ni muy bajo, ni muy alto, ¿vale? Y le vamos echando el ajito, ¿vale? Luego el ajo, pues, lo podréis, pues, quitar antes de triturar y eso. A mí me gusta mantenerlo, porque aparte no se nota mucho el, ¿no? El sabor cuando está cocinado, pero si no gusta, pues, lo sacáis antes de triturar. Bien, eso, la calabaza, pues, si yo la corto así, se cocina muy rápido, realmente, en agua. Así que no la corto muy, 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 muy pequeña. De la misma manera, como os decía antes, si preferís ponerla al horno, pues, la ponéis tal cual al horno, de este tamaño. Un chorrito de aceite de oliva, un chorrito de sal, y al horno, en unos 20 minutos, más o menos, la calabaza se suele cocinar, ¿vale? Y aparte, como la vamos a triturar después, tampoco tiene que estar súper, súper hecha. Sí, preguntabas a que comeremos de rico. Sí, lo que dice María es una crema de calabaza. Está ahí, vale, está ahí porque lleva, después, a la hora de triturarla, lleva mantequilla de cacahuete y leche de coco, ¿vale? Que también son alimentos que nunca faltan, ¿no?, en mi cocina, porque son muy nutritivos y, bueno, a mí me encantan, ¿vale? Y entonces, luego, claro, mientras se cocina la calabaza, ¿vale? Un ratito, pues, lo que vamos a hacer es hacer dos cosas más, ¿vale? Haremos el gomasio, ¿vale? Que es un alimento muy rico, hecho con, se hace sésamo y sal, básicamente. De hecho, es japonés. Y la palabra misma, ¿no?, japonés es gomasio, o sea, goma, que quiere decir sésamo, y shio, que quiere decir sal, ¿vale? No sé japonés, solo esa palabra me sé, pero, en fin. Vale, voy a echarle ya la calabaza. Ah, me vais comentando que están los ruidos, ¿eh? Porque, pues, no voy a encender la campana porque me imagino que luego no vais a escuchar nada. Vale. Bueno, aquí un ratito. Vale, yo aquí lo que voy a hacer es añadirle, pero muy, una pizquita de sal, ¿vale? En este momento de la cocción. Vale, yo uso sal rosa, ¿vale? Sal rosa del Himalaya. No uso sal blanca, ¿no?, de mesa. La sal rosa del Himalaya, si quieres ir cambiando pequeñas cosas de alimentación, una es, por ejemplo, sustituir, pues, la típica sal de supermercado y comprar una sal rosa del Himalaya, ¿vale? Menos refinada, en fin. Son pequeños cambios que se pueden hacer. Vale, y yo aquí, pues, esto sí tienes tiempo, ¿vale? Si tienes tiempo de cocinar o tienes prisa, entonces la podemos dejar unos minutitos a la calabaza. Que se poche un poquito con el ajo y el aceite de oliva. Sí, la, sí, la cosa, sí, las arrosas, sí, está, sí, yo hace muchos años que la uso. Realmente uso la sal blanca, la gruesa, solamente cuando cocino, por ejemplo, si hago, las veces que hago, que cocino pasta, pues, entonces la echo la sal blanca, gruesa, al agua, ¿vale? Esto es que en Italia lo hacemos así, la pasta, o sea, la sal se pone en el agua, ¿vale? Cuando está a punto de hervir el agua, le echamos un poquito, bueno, pues, un puñal, bueno, según la cantidad de agua, pues, le echamos la sal que haga falta. Entonces, es lo único que, la única sal blanca, ¿no? Que uso. Bueno, yo diría ya que a este punto, ¿vale? Le puedo ir echando el agua. Vale, el agua yo suelo usar para cuando luego es algo que me tengo que comer, ¿vale? En este caso es la crema, entonces el agua se queda, ¿no? En la comida yo uso agua de botella, ¿vale? Sobre todo aquí en Canarias que el agua no está muy buena, que digamos, creo que está al límite de la legalidad. Y entonces yo no la uso para comer, ¿vale? Yo le echo agua, ¿vale? ¿Cantidad? Pues, justo para cubrir la calabaza, ¿vale? No pondría más. Vale, entonces aquí voy a subir un poquito más el fuego. Vale, ya está, eso. Solo para cubrir un poquito y la tapo. Vale, y esto pues me olvido. Bueno, me olvido de la crema de momento, ¿vale? Entonces ahora, mientras se cocina la calabaza, lo que voy a hacer es esto, es el gomasio, ¿vale? Para el gomasio, ¿qué se necesita? Pues, nada, dos cosas, como decía antes. El sésamo, ¿vale? Tostado, ¿sí? Y la sal, pues yo pongo sal rosa del Himalaya. La sal marina, que no ha sido procesada, también es buena, sí. Sí, es verdad, tiene razón. Sí, sí, también es buena. No, 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 no. Claro, yo no sé quién soy, pero bueno, pues sí es Leo. No sé quién es, pero bueno. Vale, entonces, dos cositas. Vale, el sésamo. Tiene que ser tostado, pero yo, por ejemplo, no lo compro ya tostado. ¿Por qué? Lo podéis comprar ya tostado y ya está, es más rápido. Pero es que a mí me gusta un puntito más tostado de lo que se, de cómo lo venden. Entonces, lo compro sin tostar y me lo tosto yo, ¿vale? Entonces, aquí se pone en una sartén, sin aceite, sin nada, tal cual. Lo pongo en la sartén y lo pongo a calentar. Bueno, a calentar, no a tostar. Vale. Y estoy pendiente de que no se queme, ¿vale? Bien, el agua ya no la necesitamos. Pues eso, estamos pendientes de que no se queme el sésamo. Ahora se tiene que calentar la sartén y luego se irá tostando, ¿vale? Luego os explico lo que tenemos que hacer, ¿vale? ¿Hasta aquí, bien? ¿Tenéis alguna pregunta? Vale, si no, pues vamos. Es verdad que le enseñe a hacer tus tortillas. Sí, mira, es que una de las cosas que quiero hacer también es explicar un poco, ¿no? Una cantidad de desayunos saludables o meriendas saludables para las niñas, los niños y para nosotras, ¿no? Y nosotros también. Así que, que sí, que lo de las tortitas lo haremos. Lo haremos. Sí, sí. Hoy, hoy, por ejemplo, ahora, entre una cosa y otra, claro, como yo siempre digo, como es mi primer directo de cocina, estoy también viendo lo que, como hacerlo, ¿no? Los tiempos de cocina, claro, para mí es todo nuevo, ¿no? Por completo, o sea, cocinar como delante de alguien para compartir este ratito, pero también para que aprenda, ¿no? Pero la idea es, mientras esté tostando el sésamo, mientras esté cocinando la calabaza, os voy a enseñar un postre, ¿vale? Es como una, no sé, es decir, es como una cheesecake saludable con coco y chocolate, bueno, algo así. Bueno. Sí, dulce, saludable. Sí, aquí haremos, haremos en el canal muchas cositas así saludables, ¿no? Porque realmente comer sano es, no es ni caro y ni difícil, realmente tiene que ser algo muy fácil. Y, ¿qué más os quería decir? Sí, porque realmente, o sea, realmente con las niñas y los niños hoy en día es como, o sea, que cada uno y cada uno hace lo que quiere, por supuesto, mientras no haya, digo, maltrato infantil, uno puede hacer lo que quiere, ¿no? Pues sí, voy girando el sésamo porque hay tanta charleta, a ver si tiene tema. Pero realmente con lo rico que es cocinar postre sin azúcar es un poco delito a veces darle, ¿no? Tanto azúcar, ¿no? Repito que cada uno y cada una hace lo que quiere, ¿eh? No quiero, yo no estoy aquí juzgando a nadie porque yo soy, mi vida son un desastre. Así que igual se me da bien cocinar, pero cosas saludables, pero otras cosas, ah, fatal. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Sobreviviendo a la síndrome de la impostora. Vale, de hecho, justamente ayer le di a mi hijo, hace como tres meses que me está pidiendo que si le compro un chupachú, y ayer se lo he comprado porque no es cuestión tampoco de prohibir al 100%, porque al final lo que prohíbes al final es lo que luego te da más ganas, ¿no? A probar en algún momento, entonces más vale que vaya ahí como probando de vez en cuando, pero que no sea lo habitual, ¿no? Bueno, el sésamo está ahí, eso se está cocinando, entonces yo creo que podemos hacer, sí, lo de la, ¿no? Para rellenar un poco el espacio, el tiempo, podemos ir haciendo lo de la, lo del postre, ¿vale? Entonces, lo que voy a usar para este postre son unos 250 gramos o 200 gramos de yogur griego, si de soja sería como lo suyo, pero la verdad yo, por ejemplo, no tengo aquí yogur de soja, porque la verdad que no me mata el sabor, pero en este postre sí que está muy rico. Tengo yogur griego normal, ¿vale? Entonces, como también lo decía en la presentación, yo lo que no, lo que voy a utilizar para cocinar son cosas que ya tengo en casa, ¿vale? Entonces, aunque, y aparte lo divertido también es que, bueno, pues mira la receta, tiene yogur de soja, yogur griego de soja, pues no lo tengo, lo sustituyo con otro ingrediente, con otro tipo de yogur y ya está, ¿vale? Y sale, y está rico igual, ¿vale? Bueno, yo no sé cómo hacen los cocineros que cocinan en los restaurantes, porque de verdad, para estar como en mil cosas y hacerlo en un tiempo determinado, es una love, un estrés. De hecho, los chefs están todos, ¿no? Y todos medio locos. Bueno, vale, entonces, yogur griego, yo tengo yogur griego, ¿vale? Entonces, voy a usar, ¿qué voy a usar? Dejadme pensar. Lo voy a comer aquí porque es poquito. Vale, entonces, en un cuenco, voy sacando cosas. Vale, en un cuenco voy a poner el yogur, ¿vale? De vez en cuando, o si me podéis recordar, de darle la vuelta a las semillas de goma de César. Para que no se quemen. Vale. Muy bien. Entonces, yogur griego, ¿vale? Lo abrimos. Eso, hemos dicho unos 250 gramos, ¿vale? Estos son dos vasitos de yogur griego, que son 125 gramos cada uno. Si son 200 gramos y no 250, pues está bien igual, ¿vale? No lo, no es, esta receta no requiere, ¿no? Lo que sea, ¿no? De hecho, yo, ahora porque estoy aquí como explicando cosas, pero... Suelo hacer bastante a ojo, la verdad. Menos los pasteles, ¿no? Que pues que tienen que ir horneados y la cantidad de... La cantidad... De levadura, por ejemplo, pues tiene que ser una, ¿no? Específica, es pura, ¿no? Es pura química, ¿no? La pastelería. Pero si no, lo hago bastante a ojo, ¿vale? Miro la textura y no. Vale, ¿qué besamos? Vale. Bueno, un poquito más y llegamos a los 250. Vale, Alicia se va a hacer otro día con la levadura. Sí, sí, ¿sabes qué María? Que lo de la levadura picante, que... Sí, era la levadura, seguro. No había otro ingrediente que podía hacer que resultara picante. Porque de hecho, me ha pasado esos días que mientras estaba yo ahí... Cocinando, por ejemplo, no sé, las tortitas o un pastel que tenía que poner la levadura, me llegó como... Me picaba la nariz y me dio como de... Y me acordé de los... También de los gofres, sí, que me lo habías comentado. Los gofres picantes, bueno. Vale, bueno, de vez en cuando vamos revolviendo las semillas. ¿De sésamo? Es que volviendo a algo más, yo espero que no se esté mareando de tanto saltar de una cosa a otra. Es que me se me ocurre... Sigue viva la... La Alicia, sí, sí. Bueno, pequeña anécdota. Cuando estaba en Barcelona viviendo, esto pasó como hace un par de años. Que tenía una vecina y éramos muy amigas también. Y un día... Un día le llevo a su hijo para merendar. Después del cole le llevo unas galletas que yo la miré. Yo le dije... Digo, Laura, le he dicho, esto es maltrato infantil. Digo, no puedes darle estas cosas a tu niño. Eran como unas galletas, como un masacote. Era como... El niño se la comía porque le gustaba. Porque no estaba... Seguramente el sabor no estaba en mal, pero el aspecto era terrorífico. Entonces le he dicho, mira, cuando salgo de trabajar, pues paso a tu casa a mañana. No recuerdo cuándo quedamos. Y te hago una... Un taller express de pancakes, ¿no? De tortitas así saludables. Y nada, y recuerdo... Pues no recuerdo si fue el de siguiente o al cabo de dos días. Pues cuando salí de trabajar y fui a... Y nada, subí directamente a su casa y le hice así como un taller express de... De tortitas saludables para que ese niño no se tuviera que comer ese masacote. Vale. ¿Se puede hacer un pastel horneado sin harina de trigo o galletas? Sí, claro. Claro, claro. La harina de trigo realmente... O sea... A ver, yo ahora, por ejemplo... Estoy cursando una formación que dura 10 meses Sobre plantas medicinales y la medicina de la Pachamama. ¿Vale? La Pachamama es, bueno, la tierra, ¿no? Pues, claro. La profesora, la que nos explica las cosas, Entonces, con ella habría que eliminar del todo las harinas, ¿no? Entonces, claro. Como estamos tan acostumbrados a comer harinas, Si nos dicen, deja la harina, nos da algo, ¿vale? Porque no estamos acostumbrados. Entonces, pues, los cambios siempre tienen que ser progresivos. Si no, no son cambios. Si no, no se quedan. Entonces, esto de repente, de dejar... Bueno, a menos que no es una alergia o una intolerancia muy bestia Y lo tienes que dejar de un día para otro, pues, es lo que hay, ¿no? Pero realmente, si quieres hacer un cambio consciente sobre tu alimentación, Tiene que ser, pues, progresivo. Entonces, por ejemplo, pues, harina blanca, fuera. Entonces, vas sustituyendo con harina integral. Poco a poco te pasas a la harina de espelta. Y poco a poco, pues, harina de avena. Entonces, bueno, la avena tiene un poquito de gluten, ¿vale? Si queréis cocinar con avena, tenéis que buscar avena sin gluten. Y esto se encuentra en los herbolarios. Harina sin gluten, no... Las de supermercado suelen tener gluten. Bien. Vale, y esto era para contestar a Noné en 2024, que dice que, claro, que se puede hacer harina... Claro, se pueden hacer galletas. Sí, con harina de almendras, por ejemplo, es una harina muy guay para cocinar. Lo que he visto yo con el tiempo, y conversando con gente que se dedica realmente al sin gluten desde hace muchos años y que han investigado mucho, es lo de ir mezclando los tipos de harina sin gluten, ¿no? No sé, harina de rosca o harina de almendras. Es como hacer pruebas, ¿vale? Vas haciendo pruebas y ves lo que mejor resulta. Pero la harina de almendras sí que es una muy buena aliada de los pasteles o las galletas sin gluten, ¿vale? De hecho, bueno, en los próximos directos, así, sí que quiero hacer cosas que sean también, ¿no? Sin gluten. Una... Bueno, se llama pasta frola. Es típica de Italia, pero los países como Argentina, Uruguay, pues suelen usarla bastante, ¿vale? Y se suele hacer con harina normal, pues huevo, azúcar, pero, en fin, que yo tengo cosas en la cabeza para hacerla que sea muy, muy, realmente muy saludable, ¿vale? Vale, bueno, esto se sigue aquí tostando, entonces aún falta. La calabaza también le falta, así que seguimos con esto. Pasta frola, qué rico. Sí, está muy rica la pasta frola. La verdad que sí. Vale, entonces, pues vuelvo aquí, ¿vale? De nuevo, es que nos liamos hablando en el yogur griego, ¿vale? Que es bien espesito. Luego, para endulzar, tampoco es obligatorio, es muy opcional esto, ¿no? Pasta frola de dulce de leche, sí. Pero dulce de leche es muy saludable, ¿no? Vale. Vale, las imiencias de agua ya casi, casi están, pero luego, de todas maneras, se tendrán que ir enfriando un poco, ¿vale? Así que las tendremos por ahí, mientras terminamos de hacer esto. Entonces, para endulzar esto, que es totalmente opcional, podéis no endulzarlo tampoco, yo le pongo un poquito de ágave, ¿vale? En esta receta, pues, son unos 15 gramos, ¿vale? De ágave, pero esto es muy... Yo lo hago un poquito a ojo. 15 gramos, más o menos, es lo que viene a ser una cucharada, ¿vale? Sopera, bueno, eso es como es... Bueno, son de madera, son un poquito más pequeñas. Pero eso, más o menos una cucharada de sopera de esto, de ágave. ¿Vale? Yo lo pongo un poquito a ojo, porque eso, al ser una receta que tampoco va horneada, tiene que ser todo muy, pues, específico, pues, yo le pongo así como un chorrito. Y ya. Y voy, bueno, pues, revuelvo. Sin olvidarme de las primeras de sésamo, porque ya le faltaba poco. Vale, esto ya está. Vale, semillas de sésamo, ya yo las... Ahora mismo las he apagado. Ahora sí se tiene que enfriar, ¿vale? Entonces, para que se enfríen más rápido, yo lo que suelo hacer es... Agarrar un trapo limpio, suficientemente grande, para poner... Y pongo las semillas encima, ¿vale? O en una fuente, no sé. Y ahora, a ver, ¿a dónde me las pongo? Bueno. Pongo aquí las semillas de sésamo, ¿vale? A ver si no... Si no se me quema el trapo, si no, vamos, incendio en directo, pues, esto sí que subiría a los espectadores. Vale. Vale, la calabaza también ya... Ya casi está. De hecho, como está en agua, pues, la apago ya se termina de cocinar con el agua de cocción. Bien. Entonces, mientras terminamos este postre, ¿vale? Dejamos las semillas de sésamo por aquí. Vale. Pues las semillas de sésamo son una fuente de calcio impresionante. Vale, o sea que nos han engañado bastante cuando nos han vendido durante un montón de años que teníamos que tomar no sé cuánta leche de vaca y no sé cuántos yogures y quesos teníamos que comer para lo del calcio, ¿no? Pero realmente no es así. De hecho, un abuso de quesos es lo que hace que estemos todas dentro de unos años osteoporóticas perdidas, ¿sabes? Bueno, lo voy a apoyar aquí esto para que no haya mucho mucho lío. Vale. ¿Qué dice María? ¿Te imaginas? No, no. Intentaré que no ni electrocutarme ni nada de eso. La verdad, quiero seguir Sanita para poder hacer directos. Pero sí que subiría a hombre María Viral. María Viral. Pero claro, lo hago igual. Toda chamuscada, no sé si luego me seguiría. Bueno, vamos a ver. Vale. Tranquilidad. Entonces, tenemos. Porque si no, estoy como dejando todas medias. Calabaza. Pues ya luego nos encargamos de la calabaza, ¿vale? De terminar la crema. Semillas de sésamo para el gomasio. Pues ya en un rato, cuando se enfriene un poquito más, pues la haremos el gomasio, ¿vale? Quiero hacerlo también porque queda muy rico con cualquier tipo de crema gomasio, ¿vale? Crema salada. Y entonces, lo que voy a hacer ahora es seguir con el postre, ¿vale? Porque estos están como en stand-by, ¿vale? Necesitan un ratito para, pues, enfriarse. Y seguimos con esto, ¿vale? Entonces, hemos puesto yogur griego, un poquito de ágave y ahora lo que voy a poner es coco, ¿vale? ¿Vale? Coco en... Sí, coco triturado, ¿no? ¿Cómo decirlo? Sí. Coco rallado. Bueno, pues ya se... Molido, perdón. Coco molido. Se compra ya directamente así, ¿no? Ya molido. Pues, ¿cuántos... ¿Cuánto ponemos? ¿Qué cantidad ponemos? Podemos poner unos 20, 30 gramos. Pero esto también va a gusto, ¿vale? Repito, como no es un pastel que tiene que ser pues pura química, ¿no? No te puedes pasar de la levadura o porque si no pues ya no te sube o porque mucha levadura no hace un pastel enorme, ¿no? Sino que demasiada levadura tampoco hace que el pastel crezca, ¿no? O que luego se desinfla. En fin, esto quiero decir que es a gusto, ¿vale? Lo del coco. Entonces, yo lo hago un poquito de ojo. Si no, si queréis pues tener una cantidad aprox, pues, entre 20 y 50 gramos pero realmente es un poco a ojo, ¿no? A mí como este postre, pues, bueno, a mí, a mi familia, ¿no? A mi hijo le gusta mucho también. O vas poniendo el coco. Parece que parece parmesano, digo, a ver si me he equivocado. Es coco, es coco, no es parmesano. Bueno, y vas como incorporando todo realmente súper sencillo, ¿vale? es muy fácil de preparar. Entonces, esto para una una merienda está súper súper bien. Bien. También me podéis ir haciendo preguntas, ¿eh? Si os apetece hacerme alguna pregunta. Vale, yo diría que con esto ya está. Sí. Vale, ya está con el coco, ya lo quito. Vale, entonces, ahora esto lo reservo un momento, ¿vale? Entonces, le repito, le hemos puesto yogur griego, yogur griego, un poquito de agave, son 250 gramos de yogur griego, unos 15 gramos así de agave opcional, si queréis, ni siquiera lo tenéis que endulzar, y luego le he puesto uno, yo a ojo, pero bueno, entre 20 y 50 gramos de coco rallado. Eso, rallado, no molido, antes deje molido. Bien, ahora necesitamos, vale, aceite de coco, ¿vale? que me gusta mucho, la verdad, que nunca falta aquí en la dispensa de casa y vamos a a moler, vale, vamos a hacer una base, ¿no? La típica de cheesecake con galletas, ¿vale? Y ahora tengo estas que son las típicas galletas, mira María, ¿una homenaje a María? A ver, yo ya estoy yendo al supermercado para ir a buscar los ingredientes, muy bien. Lo del potre era yogur, coco y un indulzante. Ah, sí, claro, yo voy como repitiendo cositas, ¿vale? Sí, el aceite de coco es una maravilla, de hecho, no sé, también para cosmética, para lavar los dientes, es, bueno, es fantástico el aceite de coco. Pero bueno, esto otro día igual, os va a explicar bien, ¿no? Todas las propiedades y esto. Hoy, hoy repito, no como es el primer directo, tampoco sé yo cómo hacerlo súper bien. Vale, entonces, ahora sí, galletas. Vamos a poner unos 100 gramos de galletas. Vale, la vamos a pesar aquí y hay que molerla, ¿no? Hay que hacer la típica base de cheesecake, pero en lugar de la mantequilla, ¿vale? En lugar de la mantequilla, yo le pongo aceite de coco, ¿vale? Lo que hace la mantequilla, en este caso del aceite de coco, es que se solidifique, ¿no? La galleta si no quedaría toda desnidada, ¿no? Entonces, tiene que quedar así como la base como de una tarta, ¿no? Vale, unos 100 gramos, 100 gramos, que yo creo que los tengo por aquí. Sí, más o menos, no, está bien. Bueno, es un poquito menos, pero no pasa nada, tengo unos 80 gramos, pero no voy a abrir otro paquete de galletas, no se van a quedar abiertas. ¿Van a ser vegetarianos todos sus platos? Yo diría que sí. Sí, como dije en la presentación, yo no soy, o sea, no soy, he sido vegetariana durante 12 años, yo sé más de una década investigado sobre una manera de comer diferente, porque cuando dejé la carne, los embutidos no tenían idea de lo que podía comer, ¿no? Era muy fácil pues prepararme la carne o el embutido cuando tienes hambre, pues sí ya está. Entonces, yo estaba un poco frustrada, digo, pero es que ¿cómo? Y luego, claro, se me abrió un mundo, ¿no? Y realmente hay un mundo de colores, de sabores que se pueden comer sin comer carne, ¿vale? Ahora yo puntualmente sí que como, el tema es que, claro, a mí no, cuando voy al supermercado, digo, me apetece algo de carne, pero claro, tiene un aspecto que tú dices que claro, no me lo quiero comer, tiene muy buen aspecto esa carne. Entonces, el hecho de reducir mucho el consumo de carne o eliminarlo, bueno, eliminarlo es una opción y puede ser válida como otras, el hecho de reducir mucho la cantidad de carne que comemos nos da la oportunidad, como es un sublecelo, un alimento caro, nos da la oportunidad de poder comprar, pues si comemos dos veces al mes carne, pues nos da la oportunidad de poder comprar carne de mejor calidad. Entonces vas a la carnicería a ver si tiene una carne criada de una manera respetuosa sin que le hayan puesto 1.500 medicamentos porque luego es que nos lo comemos, ¿sabes? Es como, es que es una época donde también salen una cantidad de enfermedades que antes no existían porque, pues, no, toda la mierda, la demás, es que tengo el cupo de las malas palabras que las puedo decir solo por la mañana porque no está muy fondo, luego me tengo que regular, entonces voy a soltar algún taco de vez en cuando. Pues eso, ya me he perdido, no, pues eso, bueno, la mierda que luego nos comemos no se queda, no, en el organismo y luego salen gustos y cosas raras, ¿vale? Bueno, entonces sí, yo diría que lo que voy a cocinar será vegetariano, hay también opciones veganas porque, porque me gusta también, ¿no? Como investigar y probar cosas nuevas, ¿no? Sí, me desahogo, me desahogo, María, sí, sí, tengo el cupo de las palabrotas, las puedo decir por la mañana porque luego se me escapan por la tarde también, pero luego, ya escuchaste, ¿no? Que ya ves, María, que tú en un audio, claro, dijiste mierda y ahí mi hijo repitiendo mierda como mil veces. Bueno, vale, vale, ahora, entonces, terminamos el postre, ¿vale? Empezamos por el final, al final, empezamos por el postre, entonces, igual voy a hacer un poco de ruido, pues si hace mucho ruido, pues, tapáis las orejitas, ¿vale? Entonces, leche de coco, la puedo, uy, a ver si ahora, no puedo abrir el tarro, es que está no ahí, no lo he abierto aún. Vale, entonces, aquí, unos 40 gramos de coco, de aceite de coco, ¿vale? Vale, la van a hacer otra vez, aunque bueno, claro, tampoco lo voy a pesar, porque lo hago un poco a ojo, unos 40 gramos son, pensad que una cucharada sopera, son aproximadamente, suelen ser unos 15 gramos, ¿vale? Entonces, pues ya lo podéis empezar a hacer un poco a ojo, ¿vale? Vale, necesito algo para, porque lo que voy a hacer es, ¿cómo está? El aceite de coco puede estar, en invierno, así, blanco, ¿vale? Solo está solidificado, ¿vale? No sé si se ve bien, pero está solidificado, bueno, le doy al tarro que está duro, pero está duro, ¿vale? Está solidificado, entonces muchas veces antes de usarlo, en un poste, lo que hago es lo derrito un poquito, ¿vale? Ahora lo voy a derretir un momentito, muy rápidamente, si quizás se le da un toque de microondas, ¿vale? Que lo tengo ahí, va a ser más rápido, eso yo diría, es unos 40 gramos, más o menos, ¿vale? Que son, pues, dos cucharadas de media, supera, ¿vale? Vale, yo diría que con esto, ya está, sino luego, lo que puede pasar, es que quede como muy, si te pasas con el aceite de coco, no sé con la mantequilla, pero con el aceite de coco, si te pasas de cantidad, luego, la galleta, cuando ya se solidifica todo, pues queda bastante, como dura, ¿no? Que se come, porque luego se ablanda, se la dejas un poquito fuera de la nevera, pero es cierto que, pues, para cortarlo cuesta un poco, así no, intentemos no, no pasarlo, vale, pues le doy un toque, pues muy rápido de microondas, que lo tengo ahí, cerca de, de la cámara, hola, vale, súper rápido, espero que no haga mucho ruido, vale, pero nada, unos pocos segundos, para que se derrita un poquito, que se ablande un poquito, porque está muy, muy, muy duro, no hace falta mucho tampoco, que esté del todo líquido, porque luego a la hora de triturarlo, junto con las galletas, pues ya se va también, incorporando a la galleta, no hace falta que esté, ver, mega, suelto, vale, ya está de hecho, bien, muy bien, pues aquí, mira, lo revuelvo un poco, con el calor mismo, se termina de, con el calor mismo, se termina de derretir, entonces, pues en un procesador, de estos, para triturar, vamos a poner las galletas, ¿vale? yo ya las rompo, un poquito antes, porque este procesador, que tengo, es bueno, no está mal, pero no es de los más potentes, que hay, entonces, pues le echo una manita, y ya le hago, medio trabajo, ya tendrás que estar, tendrías que estar, en Masterchef, sí, me da algo, por los tiempos, que tienen ahí, es que yo no llevo, bien el estrés, o sea, lo de, hacer todo rápido, es como que, no sé, claro, y en Masterchef, no, bueno, me quedaría, sin dedos seguro, o sea, me cortaría, y luego tengo que cocinar, con los codos, vale, bien, entonces, de hecho, el aceite de coco, es el día de un poco, no, he empezado cocinando calabaza, y estoy ahora, haciendo un postre, pero haremos todo, haremos las tres cosas, nos da tiempo todo, y claro, es que, tienen tiempo de cocción, las cosas, y de enfriarse, bueno, el sésamo, ya casi está, ya casi está frío, bien, ahora, pues, triturar esto, ¿dónde lo he puesto? me falta la caza, vale, entonces, realmente, este procesador, no es muy potente, pero me da bastante alegría, funciona bastante bien, yo creo que aquí tengo, ya tengo un enchufe, creo que ahí llega, espero que no haga mucho ruido, ¿vale? pero voy, siempre pensado, claro, si no, los sanos, que está muy rico, claro que está rico, los sanos, ¿veis? por ejemplo, yo ahora aquí, me doy cuenta, que me haría falta, un poquito más, de aceite de coco, ¿vale? es decir, me doy cuenta, enseguida al tocarlo, que quizá, queda demasiado, como desnigado, la, la galleta, ¿vale? vale, los ruidos no molestan, vale, gracias María, porque, nunca sé, entonces, yo le voy a poner, un poquito más, de aceite de coco, ni siquiera, lo voy a derretir, ahora, porque voy a poner poquito, no pasa nada, vale, vale, le pongo, un poquito más, vale, como media cucharada, y ya está, listo, yo creo que con esto ya, ya está bien, es que a veces, ahora, o sea, me parece realmente, que le falte, un poquito así, te cojo, a veces engaña un poco, porque luego, cuando se, ya se solidifica, pero me dio la impresión, que le faltará un poco, como también le falta, triturar un poco más, uy, mire, el cable en la pica, eso sigue, ahora sí que me lo trocuto, imagínate, pesadilla en la cocina, no, esto, vale, voy, ves, eso por ejemplo, es lo que me pasa con este procesador, no, si fuera uno súper mega bueno, igual no tendría que ir abriendo, o sí, eh, no, pero creo que no, si fuera una Vitamix, de estas potentes, que es mi sueño, pues con esto no me haría falta abrir, bueno, voy, vale, pues ya está, vale, bien, lo saco de aquí, que luego lo voy a necesitar de nuevo, para, triturar el, el gomáceo, vale, entonces esto, es la base, vale, ya tenemos la base lista, tenemos, eh, el, digamos, el relleno, no sé cómo llamarlo, pero tenemos ya el yogur con el coco, tenemos la base, ahora, antes de poner la base, y, o sea, mientras pongo la base, pues yo voy derritiendo el chocolate, vale, eh, yo tengo el chocolate negro, vale, esto va a gustos, vale, es un chocolate negro, podéis coger uno al 70%, si no os gusta el chocolate negro, pues usáis el chocolate con leche, que irá por encima, vale, lo derrito al baño María, mira María, galletas María, al baño María, estás como muy presente en mi cocina, vale, lo derrito aquí, vale, eso, muy rápido, bien, vale, entonces ahora, mientras se derrite el chocolate, ah, espera, el chocolate, al baño María, no, de hecho, mira, vuelta atrás, vamos a hacer, voy a hacer otra cosa, que de hecho se hace así, lo que pasa es que me equivoqué, en lugar de al baño María, lo que voy a hacer, eh, porque así se hace, lo que pasa es que me estaba yo, equivocando de postre, y María está por todos lados, vale, entonces lo que voy a hacer es, lo que se hace, derretir el chocolate, que son, eso, unos 50 gramos de chocolate, vale, si queréis poner más chocolate, porque es una cobertura que va arriba, pues adelante, puedes poner más chocolate, vale, yo ahora como os voy a enseñarlo, lo voy a poner en un territo, para que quede bonito, y lo veis, y lo veáis, entonces lo voy a derretir el chocolate, en tres cucharadas de leche de coco, chocolate nunca es suficiente, ya, así que esto es muy como relativo, ¿sabes? si queréis poner más chocolate, chocolate, ponéis más chocolate, vale, entonces voy a poner aquí, unas tres cucharadas de leche de coco, uy, un desastre total, bueno, ahora libre, eso, bueno, yo lo hago, bueno, es que me gusta más hacer la ojo, más o menos, así, ya está, y esta leche de coco, la reservo, porque es la que usaré después, para la, la sopa, vale, entonces, esto se derrite bastante rápido, de hecho, mucho más rápido que al baño María, entonces, hemos dicho, uno, aproximadamente, unos 50 gramos de chocolate negro, o chocolate que os guste, pero bueno, esta receta es con chocolate negro, y, tres cucharadas, de leche de coco, ahora, si ponéis más chocolate, pues tendréis que poner más, leche de coco, sí, el cacao tiene muchas propiedades, chocolate le añade mucho azúcar, cuanto más alto el porcentaje del cacao, mejor, sí, sí, de hecho, sí, 85%, está bien, yo una vez probé, en un taller al que fui, probé una, el cacao, es 100% cacao, claro, es súper amargo, realmente, ¿no? Luego te vas acostumbrando al sabor, pero es muy, muy amargo, lo que es solamente, lo que es 100%, pero un 85%, 70, 85, 85, está muy bien, sí, bueno, dejo aquí, para que no se me acumule aquí toda la, la movida, vale, y esto ya, se va a decir, se derrite bastante rápido, vale, porque es como se calienta la leche de coco, pues si el chocolate ya se va, ya se va derritiendo, no sé si la cosa me está preguntando a mí, qué chocolate es, no, 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 no está, no, pensaba que me preguntaban, bueno, ese es chocolate negro, eso, si podéis comprar un chocolate negro, que sea eso, 70%, 80%, 85%, chocolate negro es mejor, si no eso, si no suele llevar mucho, mucho azúcar, vale, de hecho, también, otra cosa, cuando, si queréis comer un chocolate caliente, que sea más sano, pues se puede hacer con leche de coco, ¿sabes? leche de coco, y le derrites dentro, como está haciendo ahora, vale, la cantidad para hacer una taza, pues ponéis leche de coco, y dentro le derritéis directamente, lo que sea de tableta de chocolate negro, y viene un chocolate a la taza, así caliente, muy rico, y mucho más sano, ¿no? Vale, pues esto ya se está derritiendo, al final hicimos bien en hacerlo así, en esto de al final, que los tiempos un poco se mezclaron, de cocinar salado y postre, pero está bien, porque luego esto, como va a la nevera un ratito, lo dejamos en la nevera, y cuando tendremos ya algo más preparado, la crema preparada, ya el postre también será más, estará, vale, pues ya está, esto se derrite súper fácil, entonces ahora, por ejemplo, yo lo voy a poner aquí, para que lo veáis así, en transparente, entonces, la base, vais a coger, y la ponéis abajo, ¿vale? esto va a estar muy rico, la base de galleta, que queráis poner, ¿vale? la cantidad, yo ahora lo estoy haciendo así, para que lo veáis, ¿vale? si no, yo lo que suelo hacer, es ponerlo todo junto, todo a la vez, en una fuente, un poquito más grande, ¿vale? pero así como queda bonito, ¿vale? ahora, para aplastarlo un poquito, mira, le pongo así, que a mí me gusta que, cuando agarre con el, con el, con la cucharita, que se haga, que se, que pueda escoger las tres cosas a la vez, ¿sabes? el chocolate, el yogur con coco, y la galleta, entonces le pongo, eso, así de galleta, no más, sino ya, es pasarse un poco, y esto, bueno, lo reservo, y ya después yo con calma, me los, los pongo en un, en otros vasitos, entonces, para aplastarlo un poquito, lo que voy a hacer, es usar, un, el culo, de un vaso, más pequeño, que me quepé aquí, y así abajo, ¿vale? y así ya tenemos, como la base, ¿no? de esta, cheesecake, sana, 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 culito de rana, ¿vale? entonces, aquí, seguimos con esto, luego tendré que ir lavando cosas, también, para, seguir teniendo, material disponible, para usar, vale, el trim lamp, ya, le estamos en una clase de yoga, sí, claro, lo tengo que solucionar, eso también, bueno, entonces, base de galleta, con aceite de coco, le pongo, el yogur, esto es una maravilla, asustábamos, por eso digo, es que hay cosas tan ricas, que comer cosas menos saludables, ya es un delito, yo no digo que a veces no tengamos ganas de comer, pero es que realmente cuando se cambia la alimentación, y se come sano, luego es que ya no te apetece la bollería, no te apetece ya lo artificial, porque el paladar se acostumbra a otra cosa, bueno, mira, le pongo un poco más, ya, sí, pues esto igual, me lo reservo para después, entonces ahora, que quede un poco más planito, ahora si yo estuviera sola, me chuparía la cucharita, pero regla número uno de cocina, es no chupar cuando estás cocinando para alguien más, ¿sabes? Sí, está muy rico esto, Dakota, sí, está muy bueno, vale, entonces, sí, me falta el chocolate, la parte más guay, mira qué maravilla, ahí, se le pone arriba el chocolate, vale, yo diría que ya está, porque aparte, este que queda aquí, me servirá para, ya está, vale, también lo reservo por aquí, y ahora, para decorar un poquito, sí, sí, es que queda muy rico, eso, es que es fácil, para que quede así, ya está, entonces, el postre ya lo tenemos, sí, sí, se ve bien, me voy a acercar un poquito, vale, es que yo como no soy súper pro, no tengo la cámara, pero eso está, una maravilla, y lo pongo en la nevera, vale, que la tengo por aquí, vale, bien, bien, tenemos el postre, que al final hicimos bien, en hacerlo antes, porque necesita un ratito de nevera, vale, entonces al final, como la cosa se fue así, se fue dando así, nada, mucho mejor, porque al menos, por lo menos el postre, tiene un ratito de nevera, y luego podemos ver, cómo queda, después de ratitos de nevera, vale, luego subo a probarlo, sí, María, tú sabes que siempre estás, siempre estás invitada, siempre estás invitada, María, aquí tengo un, me sigue en Yokeidán, vale, ya que, hola, Yokeidán, muchas gracias, por seguirme, también, esto es como, ¿no?, confianza ciega, claro, ahora el chocolate, se solidifica un poco, vale, no va a quedar hiper mega duro, porque tiene la leche de coco, vale, esto es, cuando hacéis una cobertura de chocolate, que no queréis que quede así dura, porque si no, el chocolate, una vez que agarra nevera, pues se queda duro, ¿no?, con el frío, entonces mezclarlo con una, con una grasita, vale, nosotros estamos haciendo cosas más como sanas, entonces la leche de coco es una muy buena opción para que el chocolate quede así como cremoso y no duro como una piedra, bien, vale, vamos a hacer, vale, el gomacio, las semillas de esto ya están secas, secas no, frías, vale, lo que sí, entonces yo necesito ahora mismo, quitar esto de aquí, porque voy a necesitar, este procesador mismo, para el gomacio, vale, como no tengo ayudante, lo tengo que hacer todo, lo tengo que limpiar, y tampoco tengo dos procesadores, porque realmente no hace falta, tener dos, pero bueno, solo es un momento, vale, lo limpio en un plis plas, un plis plas, vale, bueno, yo tengo, si a la medida de lo posible, tengo todo de madera, vale, también los utensilios que usamos son, es importante, también porque a mí soy muy amante de la, bueno, lo voy a lavar aquí, soy muy amante de la madera, vale, me parece como un elemento muy, un material muy chulo, tanto para como decorar, como para cocinar, no, para revolver, no sé, me da como una sensación de, no sé, de naturaleza, me gusta, me gusta, vale, pues ya está, vale, ahora lo que sí es que, si os pasa algo así, que hay, pues mira, necesito, tengo esto sucio, lo tengo que lavar, pues es súper importante, que luego, pues si tenemos que triturar algo más, si tienes que triturar una verdura, igual no pasa nada, pero si tienes que triturar algo más, yo por ejemplo, tiene que estar muy, muy seco, vale, si no se queda, la gemilla húmeda, y ya no, no va a estar bien, vale, María, voto por un directo, random, sobre el cuidado de la casa, con productos naturales, sí, por qué no, realmente, yo por ejemplo, productos no tóxicos, para la limpieza, mira, yo la, por ejemplo, para la ropa, tengo unos amigos, que tienen una tienda de, bueno, un amigo, ahora está solo él, con la tienda, que venden productos, ecológicos, de limpieza, de higiene personal, entonces, alguna vez, les compro a ellos, por lo que es, tipo lavadora, antes de lavar ropa, pero lo de la, de limpiar la casa, yo limpio siempre, siempre, desde hace muchos años, con vinagre, vale, vinagre, pero no de limpieza, el vinagre puro, de lo de, el vinagre de manzana, vale, no, no limpiez con vinagre de vino tinto, porque igual, se va a manchar las cosas, pero el vinagre de manzana, o de vino blanco, es fenomenal, porque, desinfecta, deja súper brillante, es antical, es una maravilla de producto, barato, y, y, y sostenible, sabes, con el medio ambiente, no, no, para la barlota, ellos son nueces de jabón, es lo más natural que he encontrado, Nuesos de jabón, mira, no las conocía, el vinagre de manzana, que se usa para comer, no, no, vinagre de manzana, que se usa para comer, sí, 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 es que no hace falta, el de limpieza es para venderte algo, yo creo que eso es puro marketing, ¿sabes? Porque realmente, y el olor a vinagre es un momento, no es que la casa luego te huela a vinagreta, ¿sabes? El vinagre es un momento, luego se va enseguida el olor a vinagre, entonces yo la cocina, probada limpia la cocina, o sea, los fogones, y la pica con, con vinagre, ya veréis que es espectacular, y dice, pero ¿por qué tantos años he comprado? ¿por qué durante tantos años he comprado productos para limpiar, no? Y aparte también al final es un ahorro, ¿no? También económico, porque el vinagre es muy barato, sí, el vinagre es una maravilla, para limpiar, es que quita, pero yo hasta el suelo, también limpio con vinagre, le he hecho un chorro de vinagre, y listo, vale, ya lo tengo, menos mal que me dais conversación, así es más fácil también para mí, vale, me falta una tapa por lavar, ya no está lavada, y ya está, dice Dakota, pero el vinagre desinfecta, yo siempre uso un poco de lejía, puedes usar, el vinagre sí, desinfecta, lo que se puede hacer también a veces es, son mezclas, vale, por ejemplo, podéis mezclar vinagre con bicarbonato, el limón, vale, lo que sí, es que al mezclarlo, si le ponéis un poquito de limón, por ejemplo, por el olor, se pudre antes, vale, tiene menos, menos duración, dura menos, se conserva menos, esto quiero decir, vale, si no, la lejía, no, realmente, yo uso el vinagre, también, para los baños, o sea, yo entiendo que a veces, bueno, le apetezca el olor, ¿no?, al limpio, pero, ahora es como que estamos acostumbradas, acostumbrados, ¿no?, que si no huele limpio, no está limpio, ¿sabes? Pero piensa que, por ejemplo, aquí en casa, como no usamos perfumes, yo porque soy muy sensible a los olores, a los perfumes, me matan, hay un, hay un lugar, en una parte del, del supermercado, donde a veces compro, que son de, productos de, ¿no?, de cosmética, perfumes, y voy a, y paso así, porque me, me mata el olor, o sea, me sienta mal, o sea, tengo ganas de vomitar, bueno, vale, entonces, gomasio, a lo que decía, ¿no?, que, que mi hijo, como estamos acostumbrados, a los olores, así, químicos, hace unas semanas, una, una niña del cole, se equivocó, y se llevó su chaqueta, ¿vale?, del cole, como de la, de la uniforme, ¿no?, entre comillas, y por error, pues se la llevó, y su mamá me escribió, y me dijo, mira, que no sé, te la llevo, pues la semana que viene, porque ya era fin de semana, era un puente, y nos la, cuando nos la devolvió, claro, la mujer, porque nos hizo, quiso hacerlos el favor, ha sido muy amable, y nos lavó la chaqueta, y olía mucho a jabón, de ropa, a suavizante, no sé lo que le puso, pero olía súper fuerte, y, y vos, y mi hijo no se la podía poner, me dijo que la tenía, y la tuvimos que lavar dos o tres veces, para poder quitar ese olor, ¿no?, muy agradecida con la mujer, y le dije muchas gracias, pero realmente el olor era, para nosotros era muy fuerte, y el que no está acostumbrado, me pidió, o sea, durante tres, tuve que lavarla tres veces, para poder sacarle el olor, bien, vale, espera que aquí tengo la plantilla, entonces, pongo aquí las semillas, ¿vale?, de sésamo, tostadas, frías, ¿vale?, así que, semillas tostadas frías, en el aparatito este, esto se hace, vamos, súper rápido, solamente es triturarlo, entonces yo le pongo, le pongo sal, ¿vale?, estos eran los, los misurianos, los mediantes, eran como unos 80 gramos, de sésamo, ¿vale?, de semillas, suelo hacer más, ¿eh?, de una vez, porque luego se conserva, súper bien, en un bote de cristal, se conserva durante semanas, ¿vale?, que a nosotros nos dura mucho, porque lo usamos mucho, pero se tiene, se conserva muy bien durante semanas, bien cerrados, bien cerrado en un bote de cristal, entonces, estos son unos 80 gramos, de sésamo, yo lo que le pondré, será, una cucharadita, de postre, las pequeñas, una cucharadita, una cucharadita y media, de sal rosa, ¿vale?, no le voy a poner más, y eso se usa para, como sustituto de la sal, ¿no?, en lugar de la sal, pues ponéis a los platos esto, porque, las semillas de sésamo, no solo tiene mucho calcio, sino también es un alimento muy, el gomacio, es un alimento muy alcalino, entonces, también en los platos, que son un poco ácidos, ¿no?, sabéis que el pH que necesitamos, para estar sanas y sanos, es un pH alcalino, entonces, le quita, le quita acidez también a los platos, ¿vale?, se le pone así un poquito, o la típica tostada, de un buen pan, y aguacate, y gomacio, pues está fantástico, bueno, ya está, luego, si hay, por ejemplo, claro, personas, por ejemplo, que tienen hipertensión, no es muy aconsejable, el gomacio con sal, en lugar de la sal, si hay gente, que tiene la tensión alta, en lugar de la sal, lo pueden sustituir, con alga wakame, ¿vale?, alga wakame, porque es saladita, pero no tanto, ¿no?, como la sal, y luego, podéis hacer uno, por ejemplo, un gomacio, que tenga sabor a curry, o otro con cúrcuma, y entonces, para enderezar a las ensaladas, o las sopas, pues le da un sabor diferente, yo lo pongo en la pasta, lo pongo en todos lados, y el gomacio, sí, es una maravilla, yo cuando lo descubrí hace años, me pareció fantástico, y luego, se encuentra también ya, ya preparado, en las tiendas, en las herboristerías, los herbolarios, pero realmente, a mí me gusta eso, ya preparármelo yo, porque es más económico, es más económico, y le doy yo, el tostadito, a las ciencias que quiero, sí, da mucho juego, el gomacio, es una maravilla, vale, entonces yo aquí, eso, le pongo, una cucharadita, así, de sal rosa, cucharadita y media, ya, luego por ejemplo, yo calculo, si voy a hacer una crema, por ejemplo, de calabaza, como estoy haciendo ahora, y, y ya sé, que le quiero echar gomacio, pues yo, no le pongo tanta sal, a la crema, ¿no? por ejemplo, porque sé que luego, el gomacio, es saladito, vale, ahora voy a triturar esto, a ver dónde, deja el cacharrito, ahí, dónde está, bueno, aquí siempre, sin, con la esperanza, de no electrocutarle, me veis, ¿no? aunque se lo, pues lo dejo aquí, pues voy, trituro un poquito, también aquí, lo, cuánto lo queréis triturado, pues, al molido, como, al hacerlo yo, pues lo hago como, como me gusta, ¿no? Sésamo, sí, sí, sésamo tostado, y sal, ¿vale? sal rosa, así puede ser mejor, ¿vale? vale, ya está, a mí, por ejemplo, me gusta, que quede, molido, pero no del todo molido, ¿vale? no finito, finito, me gusta que queden como trocitos, de, de sésamo, vale, entonces, esto también lo tenemos, ya, vale, aparte tiene un olor, es que no se pena, bueno, igual la inteligencia artificial, dentro de unos años, nos hará, ¿no? oler, también, a través de las pantallas, pero es que tiene un olor, espectacular, ¿vale? me encanta, bien, y aquí tenemos el gomasio, que, a ver, lo voy a poner aquí, bueno, yo soy una gran fan, ¿no? de reciclar también, y reutilizar, entonces, siempre tengo por casa, y hasta me tomo el café con leche, en los vasos, de cristal, ¿no? que los botes de cristal, este era de hacer un aceite de coco, que ya se terminó, y, y nada, yo no le quito, ahora mismo no le quito, ni siquiera las, las etiquetas, ¿vale? los uso así, tal cual, quedan mucho más bonitos, sin, sin etiqueta, lo que pasa es que, algunos lo hacen, sino de manera de sacarlos, y yo no tengo la lavavajilla, entonces, debería poner una olla muy grande, ni siquiera tengo una olla muy grande, poner dentro, con un poquito de jabón, de platos, y que se hierva, cuando, o sea, y con el agua hirviendo, ya muy caliente, luego ya poco a poco se quita, pero la verdad, no me da la vida, para hacer esto, entonces, lo dejo así con, con toda la etiqueta, ¿vale? entonces, sí, pruébalo, lo del gomasio, porque es un alimento, que realmente es una maravilla, vale, se lo pongo aquí, ¿vale? Si tienes que conservar cosas, siempre en, botecitos de cristal, ¿vale? Compráis sal, no tienes que comprar botes, en un bazar chino, no hace falta, ¿no? Recicláis, lo que tenéis, compráis es un aceite de coco, o uno que sea aceituna, es que todo esto, lo que tengo aquí atrás, también, es todo esto, son aceitunas, chupadedos, es que somos mucha gente, en el planeta, tenemos que intentar, reducir lo más que podamos, ¿sabes? Que ya no da para, más en la isla, aquí, no da ya para reciclar, así que todo lo que podáis, reutilizar, genial, vale, si, Streamlabs sigue, diciendo que estamos, en una casa de yoga, pero no, hoy era cocina, vale, pues esto, es que huele, que alimenta, es una maravilla, vale, 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 si ya tenemos el gomasio, a ver, voy a despejar aquí, un poquito, vale, entonces esto ya está, y nos falta, solamente la crema, vale, ahora viene aquí, lo divertido también, vale, voy a intentar, mira, la voy a pasar a un, a un tarro de cristal, a un bol de cristal, para que la podáis ver bien, para el gomasio, lo dejo por aquí, vale, entonces, está aquí, me perdió un ratito, vale, para que sirve el gomasio, que uso tiene, vale, el gomasio, bueno, sirve para, realmente, lo puedes poner, encima de una, una típica tostada, de aguacate, y le pones, en lugar, es como que sustituye la sal, básicamente, vale, entonces, en lugar de, es que perdonen, me tengo acostumbrada, mirar ahí, yo mirar, porque veo que me escribís ahí, y hablo ahí, sustituye la sal, vale, entonces, se usa, en la sopa, en las cremas, por ejemplo, esta crema, que estamos preparando hoy, pues, encima le pones una, un poquito de gomasio, así, como si fuera sal, básicamente, así que si ya sabes, que quieres usar gomasio, a la hora de cocinar, tendrás que ponerle menos sal, a la comida, porque si no, luego va a ser salada, vale, aquí pongo la calabaza, casi no la estoy poniendo, le he dejado un poquito de agua, vale, pero de hecho, hasta, creo que un poquito, la quitaré, porque quiero, que esta sea una crema, vale, y como la calabaza, retiene mucha agua, ya es una hortaliza, que tiene mucha agua, y retiene también mucha agua, y más, cocinándola así, pero es que yo la quería así, justamente, para que mantuviera propiedades, no, que no las perdiera, entonces, eso, dejo aquí el agua de cocción, porque luego para añadir, siempre hay tiempo, vale, a lo mejor si queda demasiado espesa, la crema, pues entonces le añado un poquito, vale, pero una vez que la has puesto, se ha pasado con, con el agua de cocción, ya no puedes sacar, entonces ya te va a quedar, al lugar de una crema, te queda una sopa más líquida, que igual está buena, igual de sabor, pero no es lo que quiero hacer ahora, ¿no? Vale, vale, ¿qué más? entonces, ahora aquí tenemos, la calabaza, yo he dejado los ajos, vale, los dos ajos que le había puesto, los he dejado, ahora, le voy a añadir, estas dos cositas, son una maravilla, crema de cacahuete, y, leche de coco, la crema de cacahuete, pues yo le pongo una cucharada, así, generosa, bueno, sin pasarme, bueno, de hecho un poquito menos, porque la cantidad de calabaza, vamos, digamos, un poquito de, de leche, de, crema de cacahuete, diría yo, si una cucharada, ahora, si es más cantidad de calabaza, pues le podéis poner, más, vale, bien, y ahora, leche de coco aquí, también, va un poquito a gusto, vale, yo no me pasaría, vale, sobre todo si nunca, no tienen sabor, no es que tú dices, sabe un montón a coco, un poquito, pero yo pondría, unas, iría probando, vale, pueden ser unos 100 gramos, pero podéis ir probando, vale, lo voy poniendo así, en cucharada, dos, tres, porque luego la hora, vamos a triturar ahora, y a la hora de triturar, luego ya, ir probando, pues mira, me gusta un poquito más, con más sabor, no, no, perfecto, bien, aquí, entonces, yo le puse solamente antes un poquito de sal, vale, a la calabaza, antes de cocinarla, ahora le voy a añadir un poquito más, pero no mucho más, porque yo sí que voy a usar después el gomacio, y no quiero que me quede así, vale, ahora, pues tan fácil como coger una, una mini pime reza, y vamos a triturar todo, vale, yo ya sí, ya ahora me estoy dando cuenta que está quedando, la textura que sí que quiero, no, así bien como de crema, de así, de cuchara, no, bastante espesa, vale, pero es que ha quedado perfecta, no sé si lo habéis visto, pero ha llegado esto hasta la habitación, un chorro de, de calabaza, vale, ya está, perfecto, vale, vamos a probar, vale, está muy buena, le falta un poquito de sal, ahora, si la tuviera yo que comer así, le añadiría un poquito de sal, vale, pero como voy a usar el gomacio, pues no le voy a añadir, porque si no, así que me va a saber, super, super salado, la sal también, seguramente, bueno, ya sabéis, porque creo que la que estáis por aquí, es que no, es que cocináis, para añadir siempre tiempo, es como lo del agua, es que tengo crema por otro lado, para añadir siempre hay, hay tiempo, no, de sal, o agua de cocción, pero para quitar, o sea, una vez que algo está salado, es muy difícil quitarlo, vale, María se ríe, porque he salpicado, salpicado todo, no he salpicado la pared, muy bien, vale, la voy a emplatar, para que la veáis, vale, entonces voy a usar, ay, no tengo nada transparente, es una pena, pero voy a usar este, tarrito verde, a mí me gusta, lo compré, esto sí que lo compré, para que, el color verde de la, de la marca, entre comillas, no, vale, pues tenemos todo, tenemos primer plato, con gomasio, vale, yo lo que siempre, tengo en casa, que, porque es una de las cosas, que siempre, o sea, tengo que tener en la despensa, es la, son semillas de calabaza, lo que decía al comienzo, no, que de la calabaza, usas todo, la cáscara también, no sé muy bien cómo, la, no, que la deshidratan, y se la comen, yo no la he probado aún, pero, las semillas, que las compro ya, o sea, compro las semillas, y luego las tuesto yo, vale, porque me gusta, no, este, darle mi toque de tostado, y además, eh, le dan este toque, no, crujiente, a un plato como la crema, por ejemplo, es que las texturas son muy, muy importantes, no, también al nivel de, de sentirnos, no, con desasiedad, entonces, una textura que sea crujiente, para mí es muy importante, cuando tenemos un plato como la crema, vale, porque es como la trana, así, no, se falta masticar, entonces, esto de, tener que masticar un poquito, me, me mola, me gusta, ¿no? Vale, ahora, lo voy a servir, vale, entonces, no sé si se ve ahí la, la consistencia, es así, bien cremosa, ¿vale? No es, pesa, es pesa, pero cremosa, y bueno, y esto será, la cena de hoy, ya lo dije, ¿no? Que yo lo que preparo, será que luego lo vamos a comer, luego, como hasta ahora, yo estoy cursando esto de planta, este curso de plantas medicinales, también, ya lo hacía antes, aún cultivamente, menos, estaba saltando bastante, lo de hacer ayunos, y ayer hice un ayuno de 18 horas, y no sentí, o sea, no sentí hambre, ya esta mañana, sí que me apetecía desayunar, desayuné sobre las 8, pero la última vez que había comido, era ayer a las 3 de la tarde, e hice el ayuno, porque fui a comer, en el restaurante, donde trabaja mi pareja, le hacía alusión, es un trabajo nuevo, y claro, el festival del gluten, eran como, bueno, pan y pizza, no sé qué, porque es un restaurante italiano, y claro, como no estoy ya acostumbrada, a comer tanto gluten, claro, estaba yo, de gluten hasta aquí, y no tenía nada de hambre, y me salté la cena, necesitaba como sentirme limpia, y me hice un ayuno de 18 horas, que parece mucho, pero es que realmente no, no es mucho, porque está la hora, la hora que duermes, y me senté enteras, vale, cremita, le vamos a poner, el goma, el gomasio, tengo aquí, perfecto, una cucharita de estas, y la voy sacando esto de aquí, que queda feo, vale, entonces se le pone, un poquito el gomasio, esto a gusto también, ah, no es mucho de aquí, está bien, espera, que me perdi un poco el chat, porque estaba yo, ah, en Halloween siempre, tiro las pipas de calabaza, sí, claro, es que las tienes, las tienes que, si son de la calabaza misma, las tienes antes de tosarlas, tienes que deshidratarla, vale, si no hay un, hay gente que tiene una máquina, para deshidratar, que no es muy cara, pero es que yo nunca la tuve, y si no con el horno, pero es muy lento, entonces yo lo que hago, es comprarla ya, por lo menos esticadas, y luego yo me las puesto, eso sí, además me he perdido el chat, sí, es verdad, no cuesta tanto lo de no comer, porque aparte, lo que decía también, en la presentación, creo que lo dije, que cuando, o sea, lo que me gustaría también transmitir, con el canal, así, con este programa, que tengo, este proyecto, más que programa, es como que, la buena alimentación, cuando estamos bien alimentadas, o sea, bien nutridas, sobre todo y nutridos, el cuerpo no necesita comer tanto, porque estás, tienes todo lo que necesita, cuando necesitamos comer todo el tiempo, bueno, hay que ver la parte emocional, bla, bla, lo que está pasando ahí, pero realmente, es que no estamos bien alimentados, bien nutridos, entonces, al comer bien, realmente no tienen tanta necesidad de comer, no te preocupes María, los cambios, si estás aquí, ya si algo te interesa, no, bueno, le pongo la, luego, bueno, le he puesto las semillas, a la, a la crema, lo que me gusta, siempre ponerle, también es un chorrito, de aceite de oliva, porque queda como, sin pasar, un poquito, queda como más, brillante, y, y los colores, no son importantes, también, a la hora de comer, que hago, me acerco, para que lo, no sé si lo conseguís ver, porque claro, yo no tengo cámaras de estas, se mueve un poco, bueno, está, está muy rico, si la próxima vez, tenéis que, que tomar nota, bien, pues ya está, vamos a ver, cómo quedó, entonces, hemos hecho tres cosas, la crema de talla y de calabaza, que está, tiene una pinta impresionante, el gomacio, y esto ahora yo lo tapo, o sea, le pongo la tapa, lo cierro, y esto se conserva aquí, un montón de, bueno, tres semanas, no sé cuánto, dos semanas, pero es que yo, lo termino muy rápido, nos gusta nada a todos, y ya tenemos también el postre, el chocolate ya está, eso está como, más solidificado, pero no está duro, vale, entonces, a la hora de comerlo, es mucho más fácil, ¿no? pues ya, pues tenemos todo, qué rico, qué hago, pruebo, está, ah, vale, sí, bueno, lo de Streamlamp, de la clase de yoga, vale, que va a probar, que pruebo antes, bueno, que pruebo antes, la sopa, ¿no? Pruebo, ¿no? espera, vale, que para comer igual, la de madera, bueno, estas no sé tanto, pero sabes, a veces los restaurantes, así más alternativos, aquí no sé, pero en Barcelona, hay muchos que te dan, cubiertos de madera, ¿no? Y es como que, es como chupar una lengua de gato, ¿no? Se te queda ahí en la lengua, eso para comer, la verdad, que me gusta más, el acero, vale, bueno, voy a probar, la sopa, la crema, con las, ¿no? las semillas y el gomaso, está muy buena, está muy rica, bueno, pues después comeré más, pero muy buena, eso es una maravilla, eso, porque ya tengo la cena preparada, bueno, crema, buenísima, voy a quitar esto de aquí, me voy a quitar muy feo, pues la crema está muy buena, y la dejo por aquí, bueno, el gomaso ya lo he probado, porque está aquí dentro, y ahora, y ahora, lo siento mucho, pero voy a probar, esta maravilla, que me sabe, bueno, después haré, como tengo más cantidad, haré más, vasitos así, para, para la merienda de mi hijo, bueno, voy a probar, voy a intentar eso, que agarrar, las tres cosas, veis como que el chocolate, no es, no está duro, no, y cogí un poquito de galleta, también, a ver, qué tal está esto, claro, que con el chocolate, todo está bueno, brutal, impresionante, impresionante, y Bosco, Bosco está muy contento, la verdad, no se puede quejar, buenísimo, sí, está muy bueno, la verdad, y el chocolate, está perfecto, porque no se, no está duro, con la leche de coco, se queda cremoso, bueno, buenísimo, bueno, pues, yo todo lo que tenía que cocinar hoy, lo he cocinado, nada, he pasado un rato muy, muy bien, muy entretenido, se me ha hecho muy, se me ha pasado muy rápido, y se hace muy rápido, es que realmente, es muy rápido, se ha sido como mezclar ingredientes, y ya está, poner ahí, ya está, y, y nada, pues, estoy muy, nada, agradecida del apoyo, que me habéis dado, que habéis estado aquí, como, apoyándome, y, os lo agradezco mucho, porque siempre llevo muchos años, como pensando, no pensando sino que me at me,